La saca el Manta, allí tocó perfecto, Garcés entregando para Francisco Rojas, lo corre Luna, sigue Rojas, escapó peligroso, Francisco Rojas, centro, el pecho de Garcés, remate y gol, gol Maravita, gol del Manta, golazo de Garcés, que linda pelota le puso Rojas, pecho, picho de Garcés, el remate que vence a Domínguez, gol Maravita, gol del Manta, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Garcés, gol del Manta Bueno, no es gol, no es gol, esto es un golazo, por el centro, la jugada de Rojas que levanta la cabeza, lo ve venir y lo de Garcés es para ratificar el comentario que yo decía al minuto 15, que es un gran delantero, está realmente afianzándose, ahí lo vio Rojas, ahí tira el centro, queda en el camino Boni y el resto es todo de Garcés, pecho y zurdazo cruzado contra el palo, golazo La verdad que una muy buena notación de este Manta que ha superado a Liga y que ya está arriba en el marcador 1 por 0 Golazo de Garcés, pecho, volea de zurda, se lanza para la foto Domínguez, no llega Alexander y el abrazo de Márquez con el Pilipiozma y ya el Manta le gana a Liga 1 a 0, 37 minutos ¡Gracias a todos!